Gracias por acompañarnos y por ver esta presentación del Departamento de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles. Este seminario virtual brindará una descripción general de las protecciones actuales para los inquilinos en la Ciudad de Los Ángeles. La información proporcionada en este seminario es sólo para propiedades residenciales ubicadas dentro de la Ciudad de Los Ángeles. Este seminario no proporcionará información sobre unidades comerciales o propiedades ubicadas fuera de los límites de la Ciudad de Los Ángeles. Es importante saber si la unidad de alquiler se encuentra en la Ciudad de Los Ángeles o fuera, porque las reglas son diferentes. Una manera fácil de identificar si está ubicada en la Ciudad de Los Ángeles es si el Departamento de Policía de Los Ángeles responde a las llamadas de emergencia en su vecindario, o si usted paga el servicio de agua o electricidad al Departamento de Agua y Luz o DWP, como se conoce en inglés. Si la factura de los servicios públicos se paga a otra empresa, entonces la propiedad no está en los límites de la Ciudad de Los Ángeles. Si la propiedad se encuentra dentro de la Ciudad de Los Ángeles, entonces estará cubierta por la Ordenanza de Estabilización de Alquileres o RSO, por sus siglas en inglés, o por la Ordenanza de Causa Justa, conocida como JCO. Ambas ofrecen protección contra el desalojo, pero solo el RSO regula los aumentos de alquiler. Si la propiedad se encuentra fuera de la Ciudad de Los Ángeles, comuníquese con el Departamento del Consumidor y Asuntos Comerciales del Condado de Los Ángeles al 833-223-7368 o directamente con la Ciudad donde usted vive para obtener información acerca de las protecciones de los inquilinos, ya que las normas son diferentes. Si la propiedad está sujeta o está dentro de la Ciudad de Los Ángeles, es importante saber si está cubierta por el Control de Rentas o RSO. La Ordenanza de Estabilización de Alquileres aplica a las unidades que están ubicadas dentro de la Ciudad de Los Ángeles y que tienen un permiso o certificado de ocupación emitido por el Departamento de Construcción y Seguridad el o antes del 1 de octubre de 1978. Algunas propiedades que fueron construidas después del 16 de julio del 2007 también pueden estar sujetas al Control de Rentas de la Ciudad de Los Ángeles si la propiedad original estaba sujeta a el RSO y luego fue demolida o reemplazada por una propiedad residencial más nueva. La Ordenanza de Estabilización de Alquileres estabiliza los alquileres al permitir aumentos anuales de alquiler y requiere que los desalojos sean por causas justas. También requiere el pago de asistencia de reubicación a los inquilinos si un propietario desaloja a un inquilino sin él haber causado el desalojo. Para determinar si usted vive en la Ciudad de Los Ángeles y para saber si su propiedad de alquiler está sujeta a la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de la Ciudad, puede visitar la página de Cimas en czimas.lacyty.org, ingresar la dirección de su propiedad de alquiler y en la pestaña de vivienda dirá si o no la propiedad está sujeta al RSO. Otra opción rápida es enviar un mensaje de texto con la palabra RSO usando su teléfono al 855-880-7368 y siga las instrucciones. Es posible que apliquen cargos de datos por mensajes de texto. Todas las unidades residenciales no sujetas al RSO están protegidas por la Ordenanza de Causa Justa de la Ciudad. Esto aplica después de la expiración del contrato de arrendamiento inicial o después de seis meses de ocupación continua, lo que ocurra primero. La Ordenanza de Vivienda Justa exige un motivo legal para terminar el inquilinato, pero no regula los aumentos de alquiler. La declaración de emergencia local de la Ciudad de Los Ángeles entró en vigor a partir del 4 de marzo del 2020 y terminó el 1 de febrero del 2023. Sin embargo, hay protecciones para los inquilinos que continúan siendo aplicables en todas las unidades residenciales de la Ciudad de Los Ángeles. Falta de pago de alquiler Al finalizar el periodo de emergencia, los inquilinos debían pagar su alquiler mensual a partir del 1 de febrero del 2023. Sin embargo, bajo las provisiones del Condado de Los Ángeles, los inquilinos de bajos ingresos iguales o menores al 80% del ingreso medio del área afectados por el COVID no tienen que empezar a pagar el alquiler hasta el 1 de abril del 2023 si notificaron al arrendador en un plazo de 7 días a partir de la fecha del vencimiento del alquiler. Los inquilinos elegibles para esta provisión tienen hasta el 31 de marzo del 2024 para pagar el alquiler adeudado correspondiente a los dos meses de febrero y marzo del 2023. La deuda de alquiler por el COVID de años anteriores debe pagarse como se indica en la dispositiva. La fecha de vencimiento depende de los meses específicos que se adeudaba y de que si el inquilino estaba cubierto solo por las protecciones de la ciudad o también por el condado. Toda la deuda de alquiler por el COVID del 2019 debe pagarse antes del 1 de agosto del 2023 o el 1 de febrero del 2024. Perdón, o el 1 de febrero o el 31 de marzo del 2024. Ley estatal y protecciones de desalojo por falta de pago de alquiler Además, algunos inquilinos pueden tener más protecciones bajo la ley estatal si siguieron los requisitos del estado. Un inquilino no puede ser desalojado por falta de pago de alquiler si hizo lo siguiente. Para el alquiler adeudado del 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto del 2020, el inquilino proporcionó al arrendador la declaración de dificultades financieras relacionadas con el COVID-19 del estado de California dentro de los 15 días de la fecha del alquiler adeudado. Los inquilinos aún deben pagar el alquiler adeudado. Y el arrendador aún puede llevar a los inquilinos a un tribunal de reclamos menores si no paga. El concilio de la ciudad extendió recientemente protecciones contra el desalojo bajo la ordenanza número 188-109 solo para aquellas aplicaciones del programa de emergencia de asistencia de asistencia de alquiler que sean aprobadas. Esto significa que el arrendador no puede desalojar a un inquilino por la falta de pago de alquiler durante los meses aprobados por el programa ULA-IRAP. Para determinar si su solicitud está aprobada, revise el estado de su aplicación ULA-IRAP en el internet en housing.lacd.org, que indicará inquilino aprobado, como se muestra en el recuadro verde. Tenga en cuenta que ya no estamos aceptando nuevas aplicaciones y que solo se están revisando las aplicaciones que cumplían con los requisitos de prioridad en el momento de la aplicación. Si tiene preguntas sobre el programa ULA, comuníquese con el personal por correo electrónico en lahd.erap.lac.org o llame a la línea directa al 866-557-7368. El volumen de llamadas es muy alto, por lo que si usted solo desea saber sobre el estado de su aplicación, es más rápido buscándolo en internet. Aumentos de alquiler bajo el RSO, el control de rentas o la estabilización de alquiler. Para las unidades sujetas a la RSO, a partir del 1 de febrero del 2024 hasta el 30 de junio del 2024, el aumento anual permitido del alquiler es el 4%. Se puede agregar un por ciento adicional por el servicio de gas y un por ciento adicional por el servicio eléctrico si el propietario paga el 100% del servicio para el inquilino. Los aumentos anuales del alquiler bajo el RSO solo se permiten una vez cada 12 meses. Esto significa que un arrendador no puede dar un aumento de alquiler en febrero del 2024 y luego dar otro en julio del 2024, cuando cambia el porcentaje permitido. Se requiere que un aviso por escrito de 30 días sea emitido para los aumentos de alquiler de menos del 10%. Aumentos de alquiler bajo la Ley Estatal AB 1482, Ley de Protección de Inquilinos o TPA por sus siglas en inglés. Las provisiones por los aumentos de alquiler son diferentes para las unidades no cubiertas por el RSO, pero que están cubiertas por la Ley Estatal AB 1482, también conocida como Ley de Protección del Inquilino, que entró en vigor el 1 de enero del 2020. La Ley Estatal aplica a la mayoría de las propiedades de alquiler que no están sujetas al RSO y que fueron construidas hace más de 15 años. El aumento máximo anual por el alquiler permitido por la Ley Estatal AB 1482 actualmente es del 8.8%, esto es, hasta el 31 de julio del 2024. Las unidades residenciales que no están sujetas al RSO ahora están protegidas por la Ordenanza de Causa Justa de la Ciudad a partir del 27 de enero del 2023. 3. Solo aplica después del vencimiento de un contrato de arrendamiento inicial o después de seis meses de ocupación continua, lo que ocurra primero. 4. Similar a la Ordenanza de Estabilización de Alquileres, el arrendador debe tener una razón legal para desalojar a un inquilino. Las razones legales de desalojo bajo la Ley de Causa Justa son falta de pago de alquiler, violación del contrato de alquiler, daños perjudiciales o por molestias, propósito ilegal por drogas y pandillas, no renovar un contrato de arrendamiento con provisiones similares, rehusar el acceso a la unidad. Un subinquilino no ha aprobado. Y las razones de desalojo por, que no fueron causadas por el inquilino o sin causa son aquellas cuando el dueño quiere ocupar la unidad por el mismo, por un familiar inmediato o para poner un administrador en esa unidad. También para la demolición, el retiro de la unidad del mercado o por la remodelación sustancial de la unidad. Para cumplir con una orden gubernamental, para la conversión de las unidades a unidades asequibles, para la conversión a un hotel residencial, o porque la propiedad es del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la cual se venderá. Hay una razón, que es el incumplimiento de un plan de habitabilidad del inquilino o THP, que fue aprobado. Esta razón aplica solamente a las propiedades que están sujetas a la ordenanza de estabilización de alquileres. Esa es la única diferencia. Los arrendadores deben archivar una declaración de intento de desalojo con el Departamento de Vivienda para todos los desalojos sin causa, como por ejemplo aquellos donde dije que tienen que cumplir con una orden gubernamental para la ocupación del propietario, un familiar inmediato, un administrador, porque van a demoler las unidades, porque las van a remover del mercado de alquiler. Los desalojos sin causa estuvieron prohibidos del 4 de marzo del 2020 hasta el 31 de enero del 2023, pero a partir de febrero del 2023 ya fueron efectivos. Similar al RSO, los arrendadores deben pagar asistencia de reubicación a los inquilinos por todos los desalojos sin causa. La asistencia de reubicación depende de algunos factores, por ejemplo, la duración del inquilinato o los ingresos del inquilino, si la composición de la familia es elegible o calificada, si se trata de una vivienda unifamiliar, no sujeta el RSO, y si el desalojo se debe a la ocupación del arrendador o un familiar inmediato y es elegible para las cantidades de mamá y papá o como se llaman dueños mom and pop. Un inquilino calificado es cualquier inquilino que para la fecha de entrega del aviso de terminación del inquilinato, por escrito, tenga 62 años de edad o más, tenga una discapacidad o tenga uno o más hijos dependientes menores de 18 años. Un inquilino que no sea considerado calificado es un inquilino elegible. Un inquilino de bajos ingresos es un inquilino cuyo ingreso familiar es del 80% o menos del ingreso medio del área. La asistencia de reubigación de mamá y papá se aplica solo para desalojos por ocupación del propietario, un familiar inmediato o por la ocupación del administrador residente. Un propietario, mamá o papá, dueño de cuatro o menos unidades de alquiler y una casa unifamiliar en un lote separado de la ciudad de Los Ángeles. Los desalojos de viviendas unifamiliares alquiladas sujetas a la JCO, a la ordenanza de causa justa, cuyos arrendadores son personas físicas, requieren un pago de ubicación más bajo equivalente a un mes de alquiler para viviendas unifamiliares sujetas a la ordenanza de causa justa. Y el propietario es una persona física, incluye propiedades en un fideicomiso o la propiedad es una identidad, una entidad legal registrada, controlada por esa persona física de la cual es dueño de cuatro o menos unidades de alquiler y una casa unifamiliar en un lote separado en la ciudad de Los Ángeles. Y como se muestra en esta dispositiva, las cantidades de asistencia de reubicación, como lo expliqué anteriormente, dependen si un inquilino es elegible o es inquilino calificado, de cuándo han vivido allí y o si ellos son de ingresos menores. Estas son las cantidades hasta el 30 de junio del 2024. El primero de julio las cantidades van a cambiar y esta es la cantidad para las unidades que son sujetas a la ordenanza de causa justa o cuando un dueño va a desalojar a un inquilino por la ocupación del mismo, un familiar inmediato o el administrador. A partir del 27 de enero del 2023, cualquier aviso de desalojo por terminación del inquilinato debe ser archivado con el Departamento de Vivienda de Los Ángeles dentro de tres días hábiles después de haber entregado el aviso al inquilino como requiere el Código Municipal de Los Ángeles. Los avisos de desalojo pueden ser archivados electrónicamente en housing.lacd.org forward slash eviction dash notices H-O-U-S-I-N-G punto L-A-C-I-T-Y-G punto O-R-G diagonal E-V-I-C-T-I-O-N guión N-O-T-I-C-E-S Todos los avisos de terminación basados en la falta de pago de alquiler deben incluir el número de recámaras. Todos los desalojos sin causa deben archivarse con el Departamento de Vivienda, pagar las tarifas requeridas y pagar asistencia de reubicación al inquilino. La ordenanza número 187737 requiere que los arrendadores de propiedades residenciales proporcionen un resumen de los derechos de los inquilinos, un aviso de derechos de los inquilinos, como se muestra en la dispositiva, para los inquilinatos que comenzaron o se renovaron después del 27 de enero del 2023. Este aviso también debe publicarse en un área común accesible de la propiedad. El Departamento de Viviendas publica este aviso o emite este aviso y usted puede obtener una copia del aviso de protecciones del inquilinato en nuestra página de internet en housing.lacd.org La ordenanza contra el acoso de inquilinos entró en vigor el 6 de agosto del 2021, la cual prohíbe a los arrendadores que acosen a sus inquilinos. Esta dispositiva da ejemplos de los tipos de acoso. Es importante que los inquilinos mantengan notas de todos los incidentes del acoso. También deben mantener un registro con fechas y horas, obtener declaraciones de los vecinos y tomar fotografías. Si un inquilino siente que está en peligro físico, debe llamar al Departamento de Policía o marcar al 911. De otra manera, los inquilinos pueden archivar una queja con el Departamento de Viviendas para reportar el acoso. A partir del 27 de marzo del 2023, los inquilinos que reciben un aumento de alquiler de más del 10% en un plazo de 12 meses y no pueden pagar el aumento de alquiler, tienen la opción de recibir asistencia de reubicación para mudarse de su unidad de alquiler. El monto de la reubicación se basa en el tamaño de la habitación de la unidad de alquiler. La asistencia de reubicación para inquilinos que alquilan una vivienda unifamiliar es de un mes de alquiler si el propietario es una persona natural que posee no más de cuatro unidades residenciales y una unidad unifamiliar en un lote separado en la Ciudad de Los Ángeles. El arrendador puede deducir la deuda del alquiler atrasado de un inquilino del pago de asistencia de reubicación. A partir del 27 de marzo del 2023, los propietarios no pueden desalojar a un inquilino que se atrasa en el pago del alquiler a menos que el inquilino deba un monto superior al alquiler justo del mercado o FMR. El FMR depende del tamaño de la habitación de la unidad de alquiler. Por ejemplo, si un inquilino alquila una unidad de un dormitorio y el alquiler es de $1,500, el arrendador no puede desalojar al inquilino ya que el alquiler adeudado es menor que el FMR para una unidad de una recámara o un dormitorio. Una vez más, los avisos por falta de pago del alquiler deben indicar el número de dormitorios o recámaras de la unidad de alquiler del inquilino. Mascotas y ocupantes no autorizados relacionados con el COVID-19 A partir del 5 de febrero del 2024, el Concilio Municipal aprobó la ordenanza número 188108 para brindar protección contra el desalojo a los inquilinos con mascotas traídas a la unidad antes del 31 de enero del 2023 debido al COVID-19, incluso si la mascota no estaba permitida según el contrato de alquiler de arrendamiento. Un inquilino que aún no informa o que aún no informó a su arrendador de la mascota añadida debido al COVID-19 debían haberlo hecho antes del 5 de marzo del 2024 para evitar el desalojo debido a una mascota no autorizada relacionada con el COVID-19. A partir del 1 de febrero del 2024, los arrendadores pueden cobrar un aumento adicional del 10% del alquiler por cada inquilino adicional que se incorpore a una unidad sujeta al RSO antes del 31 de enero del 2024. Este aumento de alquiler solo se aplica si el número de inquilinos supera el número inicial de inquilinos en el contrato de alquiler o que se mudaron inicialmente, pero no se pueden aumentar por el primer hijo menor dependiente añadido al inquilinato. Los aumentos de alquiler para los inquilinos adicionales no autorizados que se hayan mudado antes del 1 de febrero del 2024, perdón, 1 de enero del 2024, deben hacerse por escrito el 1 de marzo del 2024 o antes. Si se hace efectivo un aumento de alquiler del 10% y el inquilino adicional se muda posteriormente, el arrendador debe reducir el alquiler del 10%. El arrendador no puede negar injustificadamente la autorización del inquilino adicional. Si tiene una pregunta que no se abordó durante esta presentación, puede comunicarse con nosotros a nuestra línea directa al 866-557-7368 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, excepto días festivos. O puede enviarnos un correo electrónico en housing.lacitra.org diagonal a sk-housing. Todas las protecciones para los inquilinos discutidas en este seminario se pueden encontrar en nuestro sitio de internet en la página de protecciones para COVID-19. Continúe visitando nuestro sitio de internet para obtener información actualizada. Agradecemos que se tomó el tiempo para asistir a este seminario y recibir información sobre la ordenanza de estabilización de alquileres y las protecciones actuales para los inquilinos dentro de la ordenanza de causa justa. Nuevamente, el número de teléfono de nosotros es el 866-557-7368. Usted también puede archivar una queja llamando a este número o por internet en nuestra página en housing.lacitra.org forward slash residence forward slash file dash a dash complaint. Igual usted se puede suscribir a nuestro boletín electrónico para que esté informado con la información valga la redundancia más actual. Por nuestra parte, muchísimas gracias. 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 Gracias.